¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ch! ¡Uh! Vive ya tu sueño Tú puedes volar Alto como el cielo Basto como el mar Que todo es posible Si estás decidido A romper barreras Sembrar tu destino Tan solo debes pensar Que estás dispuesto a ser Para viajar por el mundo Una estrella ser Todo lo que tú imagines puede suceder Hay a tu media naranja en el amanecer Vive ya tus sueños, tú eres lo que brilla Piensa amar adentro, salte de la orilla Vive ya tus sueños, hazlo realidad Tienes en tus manos la oportunidad Sueña sin fronteras, sueña con amor Piensa en un mañana lleno de color Haz que tus inviados se vuelvan veranos Sueña y mientras sueñas, dale alguien la mano Tan solo debes pensar qué pasos vas a dar Para escribir tu novela o un disco grabar Depende solo de ti lo que puedas lograr Tener tu propio negocio, tu felicidad Vive ya tus sueños, tú eres lo que brilla Piensa amar adentro, salte de la orilla Vive ya tus sueños, hazlo realidad Tienes en tus manos la oportunidad Vive C Playstation Seño Ama Ríe Baila Siente Hazlo Tú puedes Vive tus sueños